Hola, hola, soy Gul B, y los estamos invitando a esta primera expo tatuaje tamazuchale que se llevará a cabo este 19 y 20 de mayo. Ya se la saben, el lugar de este expo tatuaje va a ser en el Club de Leones, donde habrá presentación de bochum, presentación de mozos, ya se la saben, los niños entran gratis. Y que no se les olvide, el ritual de suspensión corporal, junto con el tipo de paz y el servidor Junior Caleta, los invitamos. En el saldo, por primera vez, el ritual de suspensión corporal, con el tipo de género trista. La cita es este 19 y 20 de mayo, Salón, Club de Leones. Ya se la saben, primera expo tatuaje tamazuchale, ahí nos vemos mi gente. ¡Va!